Música 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 Déjame adivinar Déjame adivinar Acuerdo hacer un redécolo espectacular, ¿no? Es cierto Y también me vas a decir que lo que dijo ese hombre es cierto Al parecer no es necesario Que lo dijese tú por mí Pues te equivocas, April ¿Sí? ¿En qué me equivoco? En que ese hombre está loco ¿Sabes la definición de loco? Loco ¿Y tú? Sí Es la incapacidad de relacionarse, ¿vale? ¿Para ver con otro ser humano? Es la incapacidad de amar La incapacidad Frank, eres un orador increíble Si el blando se convirtiera en negro o blando Tú lo convertirías para siempre Ahora yo estoy loca porque ya no te amo No, error No, error, no estás loca ¿Y si me amas? Pero no es cierto Te odio Solo eres un muchacho que me hizo reír una fiesta Ya detesto su presencia Es más, si me tocaras y te acercaras a mí Empezaría a gritar Espere, ya va ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muérete con tu estúpido! ¡Odio! ¡Inútil! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Me vas a pegar así demostrarles cómo me amas? Créeme, no me costaría, no valdría la pena ¿Eh? No vales ni la pólvora para hacerte explotar Es más ¿Qué haces en mi vida? ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces con mi hijo dentro? ¿Hm? ¿Por qué no te hiciste de él cuanto pudiste? ¿Eh? Es más, te diré una cosa Lo hubiera deseado No, déjame adivinar Acuerdo de hacerle un ridículo espectacular, ¿no? Es cierto Y también me dirás que lo que dijo ese hombre era cierto Al parecer no es necesario Ya lo dijiste tú por mí Pues te equivocas, Eipri ¿Sí? ¿En qué me equivoco? En que ese hombre está loco ¿Sabes la definición de locura? No ¿Y tú? ¡Sí! Es la incapacidad de relacionarse con otro ser humano Eipri Laica Laica La incapacidad Frank, eres un orador increíble Si el blanco se convirtiera en negro hablando, tú lo convertirías para siempre Así que yo ahora estoy loca porque no te amo No, error No estás loca Y si me amas Ese es el tema Pero no es cierto Te odio Sólo eres un muchacho que me hizo reír en una fiesta y ahora empezó su presencia Es más, si te acercaras a mí empezaré a gritar Eipri Eipri A ver Eipri ¡Aaah! ¡Muérrete! ¡Muérrete con tu estrófilo! ¡Adiós! ¡Inútil! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Me vas a pegar? ¿Para demostrarle cuánto me amas? No valdría la pena No me costaría Tranquila No vales ni la pólvora para hacerte explotar Eres mi mujer y estás vacía No tienes nada Es más, ¿qué haces en mi vida? ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces con mi hijo dentro? ¿Por qué no te deshiste de él cuando pudiste? ¿Eh? Porque tengo noticias para ti Lo hubiera deseado ¿Por qué no te deshiste de él cuando pudiste?